Yo canto lo que tú amabas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste al atardecer. Yo canto, sombra mía, yo no quiero enmudecer como sin mi grito fiel. ¿Me hallarías? ¿Cuál señal? ¿Cuál me declara vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía. ¿Cuál señal? ¿Cuál me declara vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando un canto, sombra mía. Si la canción reconoces de aprendida. Y si mi nombre recuerdas todavía, te espero sin plazo y sin tiempo. Acude con sendero, sin sendero. Llámame a donde tú eres, alma mía. Y marcha recto hacia mi compañero. Llámame a donde tú eres, alma mía. Y marcha recto hacia mi compañero. Llámame a donde tú eres, alma mía. Llámame a donde tú eres, alma mía. Gracias.